Seres de luz del quinto rayo verde Hola, feliz día para todos. Un saludo cordial y efusivo para todos ustedes. Les habla Mariela Zapata del grupo metafísico Maracay junto con el grupo metafísico Caracas. El día de hoy vamos a darle continuidad al estudio de los siete rayos y vamos a conversar sobre los seres de luz del quinto rayo verde. Sin antes mostrarles el material de apoyo que estamos utilizando para la realización de esta actividad que es el libro Siete Rayos del profesor Don Rubén Sedeño. Asimismo allí tienen la dirección electrónica si quieren obtener el libro en formato de e-book. El quinto rayo verde es la combinación de la llama azul y la llama dorada que arden dentro de nuestra chispa divina. Entonces al unirse esas dos llamas surge la llama verde dentro de nosotros para el adecuado y eficaz funcionamiento de nuestros órganos, de nuestros sistemas, de todo nuestro cuerpo. Y por eso es que nosotros no debemos aceptar de ninguna manera la enfermedad. Porque fíjense ustedes que el rayo verde es el rayo de la verdad. Y la verdad es la perfección. La verdad es la salud. Entonces nosotros no podemos tener apariencias de ningún tipo de salud. Cuando ya se presentan es porque nosotros hemos hecho transgresiones de la ley. Ahora bien, el día de mayor preponderancia del quinto rayo verde es el día jueves. Ese día debemos vestirnos, colocarnos algún accesorio de color verde para de esta manera nosotros estar conectados con la vibración, con la radiación de este quinto rayo verde. Asimismo las personas que tienen como profesión la medicina, que son científicos, ingenieros, químicos, estas personas trabajan bajo la radiación también de este quinto rayo verde. Entonces le voy a colocar ahorita para que veamos cuáles son las cualidades. Recordar, las cualidades del quinto rayo verde son vida, verdad, curación, consagración, concentración, ciencia. Esas son las cualidades de este quinto rayo verde. Fíjense que habla de consagración, concentración. Cuando nosotros ponemos primero a Dios en todo, cuando nosotros vamos a realizar cualquier actividad y decimos en nombre de Dios, primero Dios, nosotros allí nos estamos consagrando. Y esa es una de las actividades del quinto rayo verde. Le voy a colocar en pantalla un decreto que tomé de las meditaciones diarias de Thomas Prynne y para que lo podamos hacer todos los días. Y el decreto es el siguiente que ya se los coloco en pantalla. El decreto dice de la siguiente manera. Consagro mi vida este día al servicio de Dios, que es el bien, para que sólo la perfección tome cuerpo en mi cerebro. Que mis sentimientos se mantengan en calma, amorosos, bondadosos, dispuestos a la ayuda y felices. Que mis ojos no miren sino perfección, que mis oídos no escuchen sino perfección, que mis labios no hablen sino perfección, que mis manos no hagan sino sanar y bendecir. Que mis pies sean mensajeros del bien, que mi cuerpo sea fuerte y dispuesto a ser un instrumento que lleve a todas partes la perfección de Dios. Entonces, fíjense que nosotros aquí estamos poniendo de manifiesto una de las actividades del quinto rayo verde. Otra actividad del quinto rayo verde es el manto salutífero de la amada Higía. Este manto se utiliza para la curación y la sanación, cubriendo a la persona que lo requiera con él, con ese manto, ¿verdad? Mientras se decreta, se piensa y se siente, y decimos la siguiente afirmación. Te cubro con el manto verde de la curación. Y entonces se piensa y se siente cubriendo a la persona con ese manto. Dentro de otra actividad de este quinto rayo verde, tenemos el manto de la verdad de Palas Atenea. Fíjense que una de las cualidades de este quinto rayo verde es la verdad. Por eso es que nosotros estemos atentos a que vivamos, estemos siempre atentos, que estemos dándonos cuenta, que estamos haciendo para que manifestemos en todo momento la verdad, no la mentira. Y no es tanto las mentiras que podamos decir a otras cosas, a otras personas, sino también creer cosas que nosotros no hemos comprobado. O repetir cosas que nosotros no hemos, científicamente, por decirlo de alguna manera, lo hemos, sí, lo hemos comprobado, nos hemos dado cuenta que funciona o no. Entonces allí también, eso también tiene que ver con mentiras. Entonces ya le coloco el manto de la verdad de Palas Atenea. Y dice, para descubrir o sostener la verdad en una persona, situación o cosa. Y la afirmación es, cubro esta situación con el manto verde de la verdad. Cubro esta situación con el manto verde de la verdad. Cubro esta situación con el manto verde de la verdad. Entonces, es importante, sí, vamos a querer saber la verdad, pero para que ella se manifieste, nosotros también tenemos que estar manifestando, vivenciando la verdad, la verdad de Dios, la verdad que está dentro de nosotros. Otra actividad de este quinto rayo verde son los ángeles de curación del doctor José Gregorio Hernández. Este, o los ángeles sanadores del doctor José Gregorio Hernández, que pueden ser invocados para que vengan e incluso se precipiten y presten asistencia en operaciones quirúrgicas, lo cual es científicamente comprobable. Entonces nosotros podemos invocar para que vengan estos ángeles sanadores del doctor José Gregorio Hernández y se presenten en operaciones quirúrgicas. Los seres del quinto rayo verde. Cuando la señora guardiana silenciosa del planeta Tierra llamó para la formación del planeta, vinieron los elogen y los elogen que vinieron para traer este quinto rayo verde fueron vista y cristal. Estos son los elogen que trajeron a nuestro planeta el quinto rayo verde, para que fuera una expresión de la ciencia perfecta y se pudiera ver, estudiar y vivir la verdad. Mantienen la salud. El gran elogen, conocido como vista, es el ojo todo avisor para la Tierra, así como el elogen de la concentración, consagración, sanación y música. La amada cristal se manifiesta en cada cristal de cuarzo y tiene la facultad de aclarar toda situación. Entonces, estos son los elogen del quinto rayo verde que son vista, el elogen vista y la elogina cristal. Que el elogen vista también se le conoce como el ojo todo avisor para la Tierra o también tiene el nombre de ciclopea. Los arcángeles del quinto rayo verde son el arcángel Rafael y la arcangelina Madre María. Voy a conversar primero el arcángel Rafael. Él es el médico del cielo y se hace presente en toda curación, en que sea requerida su presencia. Se le presentó a Tobías en forma tangible y visible y ese relato se encuentra en el Antiguo Testamento de la Biblia. El arcángel Rafael se le presentó a Tobías, quien estaba preocupado por la enfermedad de su padre y él hace un viaje. Y el arcángel Rafael se le presenta y le dice que va a conseguir un pez. Entonces, él toma el pez y de esas, de las vísceras de ese pez que tiene que guardarlas para que las va a utilizar después. Esas vísceras él las utiliza para colocárselas a su padre que estaba enfermo, que estaba ciego y consigue la curación. Y asimismo, se la espanta un demonio que tenía Sara y de esa manera él logra casarse con ella. Pues Sara tenía problemas en que todos sus esposos se morían. Y con la ayuda del arcángel Rafael, Tobías logra casarse con Sara y curar a su padre. Todo esto está relatado en el Antiguo Testamento. La Arcángelina Madre María, que es la Arcángelina del Quinto Rayo Verde, que es el complemento del Arcángel Rafael, cumplió la misión de traer a la encarnación el cuerpo del Maestro Jesús y sostenerle su concepto inmaculado. Es la encargada de formar el corazón físico de cada ser humano, como el Cali Sagrado, que sostiene la inmortal llama triple del Cristo dentro del corazón. La Madre María, como es una Arcángelina, ella también comanda una legión de ángeles del Rayo Verde para la curación. Y que junto con el Arcángel Rafael y el Maestro Jesús, ellos también hacen, realizan esa tarea de curación con todos los ángeles. En este momento, la Madre María mantiene el concepto inmaculado, que es el patrón de perfección, que existe para cada actividad, deseo o pensamiento, que se tenga y se le puede invocar para que todo resulte perfecto. Ella también se encarga de moldear el corazón físico de todos los seres humanos. Y también ella está presente en todos los partos y proteger a los niños recién nacidos. Toda esta es la actividad que tiene actualmente la Madre María, que es la Arcángelina del Quinto Rayo Verde. El Chohan, o director del Quinto Rayo Verde, es el Maestro Hilarion, el que dirige para la Tierra el Quinto Rayo Verde, de hermosa presencia, de apariencia juvenil, que le gusta estar a la moda. Se encarga de desenvolver la verdad, curación, consagración, concentración, ciencia. El Maestro Hilarion fue el que recibió de manos del Maja Chohan el libro Luz en el Sendero, que luego le transmitió a Mabel Coyne. Dicho libro es recomendable ser estudiado minuciosamente en la persecución de tercera iniciación. Para tener la tercera iniciación, entonces es importante estudiar concienzudamente ese libro. Este es el Maestro Hilarion, que es el Chohan, o director, del Quinto Rayo Verde. Palas Atenea, que también es otro ser de luz de este Quinto Rayo Verde, es la diosa de la verdad, defensora de la verdad contra la mentira. Actualmente sostiene un foco de luz sobre el Monte Ávila, en el Palacio del Propósito del Hombre, en Caracas. Ella se puede manifestar si nosotros, aunque ya anteriormente hicimos una afirmación para pedir el sumanto de la verdad, pero eso tiene que ser congruente con que nosotros no estemos mintiendo, con que nosotros estemos diciendo mentiras, con que nosotros estemos haciendo transgresiones de la ley. Entonces, ella se va a manifestar, ella nos puede ayudar porque ella tiene un poderoso escudo, una lanza y nos puede defender, ¿verdad?, de la mentira. Ella nos puede defender de la mentira, pero es cuando se presenta la mentira fuera. Pero si nosotros estamos mintiendo, ella no va a interceder por nosotros. Entonces, es importante estar en la verdad. Y recuerde que la verdad es una de las cualidades de la totalidad de la vida, por lo tanto, la verdad está dentro de nosotros. Y es imprescindible que nosotros actuemos, pensemos, hablemos, sintamos la verdad, vivamos la verdad, seamos verdad. Otros seres de luz del quinto rayo verde son Asclepio e Higía. Asclepio es el dios de la medicina y se ocupa de dirigir todo el movimiento medicinal y curativo del planeta Tierra. Su complemento es la señora Higía. Higía, palabra griega cuya traducción literal es salud. Es decir, su nombre se invoca a la salud. Cuando nosotros decimos Higía, estamos diciendo salud. Entonces, estos son, fíjense ustedes, dioses de la medicina, que se ocupan de, fíjense ustedes, de la curación, para que todos nosotros estemos sanos. Y es bien importante que nosotros tomemos las precauciones de estar, no llegar a tener apariencias de enfermedad, sino todo lo contrario, mantenernos en la verdad de Dios, mantenernos concentrados, mantenernos consagrados a todo lo que sea el bien, a todo lo perfecto, a todo lo que sea bienestar. Otro ser de luz del quinto rayo verde es Lord Ling. Lord Ling es el dios de la alegría y la felicidad y forma parte de la jerarquía espiritual de Chambhala. Él se hace presente en toda manifestación de alegría. Puede ser invocado cuando estemos tristes para que nos alegre. Entonces, Lord Ling. En Oriente, acostumbran a colocar una imagen de Lord Ling para que se manifieste esa energía de él, de estar alegres, de estar felices. Y nosotros también podemos invocarlos cuando nos sentamos tristes, cuando querramos estar alegres, felices. Otro ser de luz del quinto rayo verde es Amitabha Yus. Él es el Buda de la longevidad, la salud y la curación. Patrocinante de la curación por imposición de manos y dispensador de larga vida. Es representado sentado en meditación. En sus manos se encuentra una vasija con el elixir llamado Amrita. De la salud, la curación, la longevidad y la vida eterna. Entonces, este es otro ser de luz del quinto rayo verde. Y para concluir los seres de luz del quinto rayo verde, vamos a mostrarles al doctor José Gregorio Hernández. Es un ser de la curación del quinto rayo verde. Fue médico, científico, amante de la verdad, músico excelente, ejecutante de violín, de piano y violín, con los que atraía la radiación de curación para sus pacientes. Fíjense que utilizaba, podemos decir, la musicoterapia para curar a sus enfermos. Entonces, utilizaba el piano y el violín. El doctor José Gregorio Hernández, en Venezuela, se conoce como el médico de los pobres o el siervo de Dios. Él fue beatificado el 30 de abril del año 2021 y en este momento está en proceso para ser ascendido a santo. Entonces, hoy les he conversado sobre los seres de luz del quinto rayo verde. Seres que podemos estudiar, seres que podemos imitar, seres que han llegado a tener una maestría, la cual nosotros podemos también imitar, emular. Y lo importante es poner en práctica las cualidades, vivenciar las cualidades de este quinto rayo verde y, sobre todo, la consagración. Primero, Dios a todo. Dedicarnos, esa es la consagración, es dedicarse, es bendecir, es entregarse y entregarle todo a Dios. Muchas gracias por su atención. En la próxima actividad vamos a conversar sobre los seres de luz del sexto rayo oro rubí. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima actividad. Y Dios bendice el bien que hay en cada uno de ustedes.